Porque es justo y necesario, hoy hablaremos sobre la vida en los Andes, pasando de la ficción de la película La Sociedad de la Nieve a la realidad de 1972 en Sudamérica. Mi nombre es Efrenes, queda bienvenidos a otro capítulo de Latin Horror Story. Era el año de 1972 en Montevideo, Uruguay, donde conoceremos al equipo de Rugby All Christians Club, quienes el 12 de octubre se prepararon para viajar a Santiago de Chile para competir contra otro equipo de ese lugar. Llamados los Alls Boys Club, era un partido amistoso y para muchos era la primera vez que viajaban de Uruguay a otro país. El director del equipo rentó un jet bimotor turboelice con capacidad de 45 pasajeros. 5 de estos 45 eran tripulantes contemplando a los dos pilotos y los otros 40 eran los propios pasajeros, donde aproximadamente 30 eran los del equipo junto a familiares y amigos y otros 10 eran personas externas. El piloto era Julio César Ferradas, quien era un experto en su cargo. Su copiloto era Dante Héctor Lagurara, ambos teniendo experiencia de más de mil horas de vuelo, lo cual en su cargo pues era un número razonable. Dato curioso, el copiloto ya tenía historia sobreviviendo a una colisión con otro avión, saltando de un avión de práctica años antes. Ese día en la tarde partieron las 45 personas del aeropuerto Carrasco y aparentemente todo iba bien. Para muchos chicos era su primera vez viajando en avión, pero para la tarde de ese viernes 13 de octubre comenzó una tormenta. El mal clima y un error en coordenadas por parte de los pilotos hizo que estos mismos se desviaran. Aquí pueden ver un mapa más claro desde su despegue, en Malagua es donde cruzan, aquí en el paso el planchón es donde están los Andes. Toda la línea gris que ven, ellos se dieron vuelta antes de tiempo creyendo que ya habían pasado los Andes. Dirección a Curico donde es básicamente Chile, pero no y al momento de llegar aquí, pues ¡pum! Aquí un mapa porque si están un poco norteados, aquí es Montevideo y ellos fueron hasta el lugar del accidente y tenían que llegar a Santiago. Lo de aquí de azul es prácticamente todo lo que contempla los Andes, tocando a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Los Andes son grandes extensiones de montañas que en invierno se llenan de glaciares y obviamente nieve. Por el tamaño de las montañas un avión ahí no puede pasar y hay un efecto que te puede llegar a succionar, haciendo que si estás aquí te hace bajar y obviamente al viajar pues chocas. Debido a que el avión chocó con las montañas pues este cayó. Un factor importante porque sobrevivieron muchos es que los pilotos pudieron elevar lo más que pudieron el avión de manera vertical, haciendo que el fuselaje no chocara y solamente se arrastrara, amortiguándose con la nieve y un suelo plano. Todo esto es el fuselaje donde básicamente están los pasajeros. En todo este caos la parte de atrás se desprendió mandando a cinco personas al vacío y de aquí pues obviamente al cielo. Y una vez que se detuvieron en lo que actualmente se le conoce como el glaciar de las lágrimas en honor a ellos, siete personas también se fueron al cielo por no aguantar el impacto o las heridas que este mismo les causó. A las horas de estar ahí el piloto también se fue al cielo y el copiloto pedía que lo desvivieran porque le estaban mucho, pero nadie lo quiso hacer porque pues estaban en shock. Horas después de que vieron las autoridades que el vuelo desapareció comenzó una búsqueda masiva, contemplando más de 10 aviones tanto de Chile, Argentina y el propio Uruguay que estaban apoyando, buscando las últimas coordenadas que tenían sobre el jet. La primera noche fue crucial para todos, pero los chicos comenzaron a moverse. Juntaron todas las partes del avión para cubrirse y hacer un refugio en el fuselaje, al igual que recolectar de las maletas la comida que había y ropa, porque en la noche, siendo invierno en los Andes, las temperaturas estaban por debajo de los 30 grados. Tristemente, esa primera noche, 5 personas no pudieron aguantar el frío y los dolores y también se nos fueron al cielo. Entre ellas estaba Graciela Augusto de Mariani, quien solo había abordado el avión para ir a la boda de su hija que se casaba en Santiago. Había tomado el avión porque alguien canceló y ella aprovechó el vuelo. Con esto, restaron 27 sobrevivientes. Marcelo Pérez sin duda fue el líder en ese momento de todo el grupo, quien pudo realizar en compañía de sus compañeros varias tareas de supervivencia. Entre ellos, un sistema para derretir la nieve y hacerla agua, administrar la poca comida que tenían, quitar la lana de los asientos y convertirlas en cobertores y crear una especie de lentes con los paravisores de los aviones para evitar la llamada ceguera de la nieve. La que te puede causar si constantemente ves la nieve en el día, ya que ésta absorbe los rayos UV y, bueno, como todo era nieve, pues la vista les podía perjudicar. A los 8 días pudieron tener un radio portátil donde escuchaban las noticias, con la esperanza de que lo siguieran buscando, pero justo el día 8 se informó por parte de Uruguay que la búsqueda se cancelaría, ya que no tenían esperanza de que ellos siguieran. Los días iban pasando y nadie tenía esperanza de que los rescataran o de que ellos mismos podían pedir ayuda ya que todo estaba desierto. No había flora ni fauna, simplemente montañas y nieve. En cuanto a comida, solo tenían estas raciones para intentar sobrevivir. Y aunque la racionaron lo más que pudieron al punto que una persona solamente se comía una tablita de chocolate al día, solo les duraron una semana. Intentaron comer el algodón de la ropa o cuero de los asientos, lo cual simplemente su cuerpo los rechazaba y hasta algunos los enfermaban. No es gracias que a los 10 días, el 23 de octubre, la mayoría acordó lo siguiente, que si alguno de ellos vivos les permitían comer su cuero. Aquí empezó un gran conflicto moral porque muchos decían que los cuero de la gente que ya se había ido al cielo las ocuparan para cuero. Era proteína y básicamente la carne era lo que necesitaban para sobrevivir. Pero obviamente muchos eran amigos y conocidos que pues simplemente no lo querían hacer. Pero como ya no tenían nada que ingerir, de poco en poco comenzaron a hacerlo. Con pedazos de vidrio del avión, cierto grupo se encargaba de cortar la carne y hacerla secar al sol, para que fuera lo más comestible que pudieran. Y aunque inicialmente solo comenzaron con pedazos de piel, los días fueron tantos que siguieron con y dejar hasta los huesos. La mayoría si no es que todos eran católicos y realmente era un gran conflicto hacer esto. Pero en supervivencia, pues creo, se justifica. Solo un chico pidió que los cuerpos de su hermana y su mamá, que también iban en el avión, no los tocaran para nada. Y que si a él le pasaba algo, sí permitía que a él se lo comieran, pero a su familia la dejaran ahí. Javier Mentoli y su esposa Liliana fueron los últimos en comer esta carne. Y si creen que no les podía ir peor, 17 días después, el 29 de octubre a las 6 de la mañana, una avalancha los impactó. Todos estando dentro del fuselaje quedaron básicamente en nieve. Apenas con un metro de superficie pudo salir la mayoría. Pero por 3 días que se mantuvieron en nieve, 8 personas también se fueron al cielo. Intentaron escarbar y rescatar a todos, pero realmente era muy difícil. Entre ellos Liliana Metol, que decían que era casi como la mamá de todos los chicos que cuidaba y protegía. Y el propio Marcelo Pérez. Estos dos siendo un fuerte golpe para todos. Después de la avalancha que fue ocasionada básicamente por una tormenta que estaba pasando, estaron 21 sobrevivientes. Y fue gracias a Nando Parra que logró salir por una ventana, excavando con un tubo de hierro, saliendo después de que la tormenta acabara. Esto siendo hasta el 31 de octubre, donde dato curioso pudieron sobrevivir en el fuselaje ya que hicieron un efecto iglú, preservando su calor corporal. Pero es justo aquí donde la mayoría se alimentó de sus amigos. Los mismos que se habían ido al cielo ahí mismo por la avalancha. Ahora sí podríamos decir que todos comieron carne ahí dentro. Pasando la avalancha cumplieron un mes completo estando varados. De aquí son estas famosas fotos que fueron tomadas por un estudiante que tenía una cámara, quien decidió capturar los momentos y hacer que sus amigos posaran para pues pasar un poco el rato y también tener registro si los llegaran a encontrar. En las exploraciones se daban cuenta que era un puntito y que simplemente no se veían. Principalmente por el color del avión que era blanco que se confundía con la nieve. Llegando a diciembre la nieve comenzó a derretirse siendo verano, pero no del todo siendo blanda y dificultando más sus pasos. Antonio Vicentín, Roberto Canessa y Fernando Parrado fueron los exploradores del grupo, siendo sin duda Roberto Parrado el nuevo líder de ese momento. El 15 de noviembre se fueron al cielo otros cinco chicos, la mayoría por gangrena y sus heridas que no mejoraban y Numa Kurkati porque se dice nunca comió carne y básicamente estaba en los huesos. Estas últimas idas al cielo armaron de valor a Parrado para persuadir a sus dos amigos y crear un plan. Y aunque era muy difícil esto tenían dos opciones, quedarse ahí e irse al cielo o intentar ir ahí y si se van al cielo pues al menos lo intentaron. Nando creó un tipo de cobija térmica con alambre y tela impermeable para llevársela. Por un par de días los tres chicos no hicieron ninguna actividad para tener la mayor energía posible, comieron mucho, racionaron comida para llevar y el grupo les dio toda la ropa abrigadora que podían tener. Dos meses después del accidente comenzaron a escalar la montaña, la cual por la nieve suave, la poca comida y poco oxígeno que con el paso de ir subiendo no tenían pues era muy difícil, tardando tres días en subirla. En todo el trayecto sus propios compañeros del fuselaje todo el tiempo los estuvieron viendo, ya que iban colina arriba. Ellos estaban aquí y su objetivo era llegar a la cima para ver qué había en este alrededor. De aquí cruzar de Argentina a Chile y ahí ver alguna montaña que no tuviera nieve, el cual daría algún indicio de vida y poderlos ayudar. Una vez llegando a la cima se dieron cuenta que se iban a tardar más de lo que creían y Vicentín se ofreció a regresarse para que la comida les durara. Dato curioso, él se regresó en un metal tipo trineo y solo tardó una hora en descender, contemplando que en subir ellos caminando se tardaron tres días. Todos los sobrevivientes tenían las esperanzas ahora en ellos dos. Tardaron diez días en recorrer las montañas hacia el suroeste hasta que por fin llegaron al nacimiento del río San José. Todo lo naranja fue el trayecto que hicieron y realmente ellos estaban perdidos. Fue otro golpe de suerte que pudieran ver este tipo de montañas que ya no tenía nieve. Al onceavo día por fin se encontraron a otro ser humano llamado Sergio Catalán. Como había un río muy grande de por medio, por medio de una piedra con hojas y una pluma, es que Parra le escribe a Sergio lo que estaban pasando. Aquí está la nota y Sergio junto a sus hijos los van a rescatar y darles morada. Llaman a la comisaría de Puente Negro, se entera el ejército y de ahí todas las personas van con ellos. Medios de comunicación, autoridades, familiares y mucha mucha gente. El 22 de diciembre, por fin después de 72 días, ay es que me da sentimiento. Después de 72 días en los Andes, un helicóptero junto con Parrado van al lugar del avión. Y justo esta es la foto que toman cuando ellos se dan cuenta que el avión está llegando y les están haciendo señales. El primer avión solo se pudo llevar a seis pasajeros y los otros ocho, que eran en total 14 personas aquí, tuvieron que esperar al día siguiente para que llegara otro avión, pero ya con médicos que se quedaron con ellos y suministros de comida. El 23 de diciembre los 16 sobrevivientes ya estaban en Uruguay, presentando obviamente varios problemas de salud como estos, pero pudieron ser tratados. Los restos de las 29 personas que se quedaron aquí fueron puestas ante las autoridades argentinas, ya que era territorio argentino, donde se decidió a todos ponerlos en una fosa común y de aquí hacerles un pequeño monumento, dejándolos en el mismo lugar donde se fueron al cielo. Este lugar si se dan cuenta es exactamente el glaciar de las lágrimas, pero en verano. El 28 de diciembre hicieron una rueda de prensa oficial los 16 sobrevivientes, donde Alfredo Delgado fue el que habló por todos y contó lo que pasó. Y aunque intentaron no contar tanto sobre cómo sobrevivieron comiendo, pues con los días se supo y aunque la gente en esa época estaba asombrada y está un poco perturbada, creo que todos entendieron que fue por supervivencia y que nunca ellos por su propia cuenta desvivieron a alguien, sino que eran los cuerpos que por el accidente pues ya se habían ido al cielo. Ponme en los comentarios si tú crees que si hubieras pasado esta misma situación, esperemos nunca lo pases, ¿Hubieras comido esta misma carne? Si te preguntas, aunque los sobrevivientes tardaron mucho en superar este trauma, continuaron con su vida normal. Muchos ejerciendo su profesión, siendo doctores, abogados, empresarios y solamente uno de los 16 continuó jugando rugby. La mayoría, 52 años después del accidente, afortunadamente siguen con nosotros, aunque llegó dos decesos por cuestiones naturales de la edad. Muchos escribieron libros y novelas sobre su experiencia, al punto que varios con la reciente película La Sociedad de la Nieve colaboraron contando sus anécdotas a los actores y al propio director. Mis respetos a cada uno de ellos, al igual que grandes condolencias y amor en donde quiera que estén a los que no pudieron salir de esto. Esto ha sido todo por el video de hoy, sin duda es uno de los casos que más me impactó mucho sentimentalmente y espero les haya gustado el video, no olviden seguirme aquí y en mis demás redes. Yo soy Efren Esqueda, nos vemos en otro caso. Bye.